Muy buenas noches, Katherine, muy bien. Bueno, en esta noche bastante agitado luego de la aparición de Sobeida, esta tarde en donde nuestros equipos de NCDN fueron los primeros en captar en exclusiva las imágenes en momentos en que salía de la oficina de Félix Portes, ubicada en la estrella sadala de esta ciudad de Santiago. Invitó a los periodistas a buscar los problemas prioritarios de este país y prestar atención a estos en vez de a su vida. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez nos hace el recuento de la aparición esperada de Sobeida Félix. ¿Qué has sentido en Santiago, Sobeida? Muy bien, excelente. ¿Te has sentido bien? Sí. Luego de casi una semana residiendo en esta ciudad, un equipo de NCDN captó en exclusiva el momento cuando salía de la oficina a las 6.9 de la tarde y realizó un recorrido por distintas calles de Santiago, donde compró hasta un jugo de caña y un amet los detuvo por el tintado de los cristales del vehículo. Luego se trasladó a su domicilio en la calle Félix María Ruiz, número 12 del sector Zavica, donde permaneció aproximadamente 40 minutos y salió para pedir a los reporteros dejar de hacer una vida normal como cualquier ciudadano. Sin pregunta, por favor, solo le pido que me den un poco de privacidad, quiero establecer mi vida normal como una persona común y corriente. La ex compañera sentimental del capo boricua José David Figueroa Agosto sugirió a los periodistas centrar su atención en problemas más importantes que afectan al país en los actuales momentos. Mira, este país tiene demasiado problema para estar enfocado en Sobeida Félix, por Dios. La llegada de Sobeida al sector causó impresión en los vecinos. No, muy bien, porque me dijo ahora mismo, vecina, tiene que cocinarme. Sí, yo le dije yo, me dijo sí. Debajo oliva, está sexy ella también, se ve bien. Está sexy de verdad. Al ser cuestionada sobre las versiones de que estaba hospedada en una suite del Hotel Gran Almirante, la expresidiaria restó importancia a esos rumores. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN.